Sismo, moda tu estilo, calle séptima, número 1836, barrio La Esmeralda, teléfono 312-714-2405, la mejor ropa para damas, caballeros y niños, chaquetas, chalecos, camuflados, jeans, desde 25 mil pesos en las mejores marcas, Lock Me, Estudio FS, Divina, FIARA, Airway, Scratch, Sismo, Sigma, Sailor, Miss Sophie, También podrás encontrar lo mejor en camisas, camisetas, buzos, vestidos, blusas desde tan solo 10 mil pesos, jeans para hombre en las mejores marcas, Dictamen, Dick Race, Boomerang, entre otras, en Sismo te ofrecemos Blance Party, Sismo, moda tu estilo.